... Yo también soy... ¡Oh! ¡Sin mariconada! ¡Más por culo! ¡Empieza aquí, ve! ¡Dj prepa! Yo... 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 ¡Gienzo! Empiezo yo, hermano, y la peña me respeta Empiezo con estilo de mi bola, camiseta Dice que la peña grita Tú vas a gritar cuando yo te la meta Y eso va, chaval En un momento, hermano Yo te pongo la clase La lío en la base ¿Cómo me vas a ganar? Si tú eres el padre del race Toma, hermano, fíjate No vengo, hermano, te lo digo así Que yo en verdad, si del Barça Pero, hermano, yo Esto acabo en Madrid Acabo en Madrid Es así, es el estudio Primo, te pongo la sí Y te pinto un bloqueo con tu sangre Vos de vos, hermano, me gozo el calambre Quítate la raza, primo Para que te miras así Si yo te elimino Y así ya voy Que te jodas, puto, estoy Yo soy el quimes duro en la ciudad, chaval Te pinto, te piso el culo Te piso a fac-cab Que me quede claro Bien, ¿dónde está esa marca, tipo? ¿Dónde está esa mente caliente que la aborda? ¿Dónde están esos cabralazos de Santaco? El renegado de la bronca Y va así Cuando viene así, cordío Mini DJ ¿Quién? 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 Este es el Barolo, que poco, que no sé No escucho nada Pero has escuchado algo de ti ¿No es mojado? Venga a la mierda Vas de negro Y lo único negro que habías visto Es tu entierro Ya sabes, aquí lo cerebro Tira en tu barris Va, te vas a insertar en el euro Con esta mierda, ¿sabes lo que habito tú? Venga, a veces que te has de congelar el cerebro Sabes esto, su visión, tú Vine a esta mierda Que vienes contra tu coalición Yo soy un astro Y la improvisación Y me podés comer el toito del cojón, bro Así es como me la falto Que estás más perdido que el malo de Marco Bien Y ven, mierda, que va a cantar Te solo eres otro guiñado Que me vas a venir A mí a darte la sangre y del cinta Tiempo En un flix de choclí Dos, uno A ver, yo veo Dos Gana Réplica Réplica Tres, dos, uno Tres, dos, uno Tres, dos, uno Tiempo Mira, mira A veces tengo que alentar Todos los calentrientes Los chicos con esta mierda Sabes si hacen los pumos para el verde El primer es poder duplar Sabes Agarra tu estilo Para ti, cap mal Va Que me vienes a contar De la puta O.P.P. No se grita a contar Va Ya hay una mierda No eres class Le presento la O.P.C. Como Biggie to Pac Va Que me dejaban por el culo Eres un negro Pero te pasó de chulo Y ahora hay preámbulos Empezó a cerrar Cuando escuchaba la serie Choputa Menuda mierda Anda Espírate a fumar Tejera Eres un Ni 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 En un momento, hermano, yo te pongo la actitud Yo no sé qué dices tú Dices que la pena ponga los buenos, hermano Porque hoy ganan los Bulls Bulls, hermano, me muere el baloncesto De repente, hermano, yo te meto el directo Y lo que pasa, aquí viene la clavada Me pega un tiro Con la recortada Toma, hermano, chúpala Que pienso cuando pego con esta y yo pa' clavarla Tú que vas a hablar, va a ser real Yo soy real Como Budanclan Tú que sabrás, rap, niga Que quieres que te digas así Te elimina Y lo que pasa, te digo una cosa Tengo la actitud Primo, te elimina el andaluz Y de afuera No veré más de negro Si tú eres un partera Yo no pinto Bueno, en verdad era así Porque mi nombre se escucha en la street Tiempo Uno Gana, mini ¡Gracias! 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 ¡Gracias!